Así es, estamos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía y es que acaba de arribar el octavo vuelo proveniente de la República Popular China con insumos médicos para fortalecer el combate de la República Bolivariana de Venezuela contra la pandemia del COVID-19. A continuación escucharemos palabras del embajador de China en Venezuela, el excelentísimo señor Li Baurong. Bien, el excelentísimo canciller, el excelentísimo ministro, es un gran honor estar acá para recibir el octavo reglamento de medicamentos procedentes de China, parte de la donación del gobierno de nuestro país. Todo eso demuestra una vez más el gran esfuerzo de ambas partes de trabajar juntos para implementar los importantes consensos entre el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro. En los próximos meses vamos a también trabajar mucho en el tema de la cooperación de vacunas. Venezuela es socio estratégico integral de China y seguramente va a ser de la prioridad para proveer la vacuna china cuando estén aprobados. Y quería también agradecer y felicitar a su presidente por los esfuerzos que ha mantenido muy activo este puente aéreo que conecta entre Venezuela y China. Hoy día el mundo está enfrentando tremendos cambios e incertidumbres. Ante estas circunstancias, el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro coincidieron en la reciente reunión de alto nivel para conmemorar los 75 años de la ONU en llamamientos de la lucha conjunta del mundo entero contra la pandemia, de reiterar la firme compromesa del multilateralismo en contra del hegemonismo y la política de fuerza para construir conjuntamente la comunidad de destino humano. Este año 2020 nada es fácil porque estando Venezuela y China estamos enfrentando esta pandemia, una lucha dura. Mientras tanto también tenemos que enfrentar constantemente otro virus político. De la constante constantemente enfrentamos las sanciones, los bloqueos y las amenazas de un puñado de políticos de Estados Unidos que siempre mienten, engañan y roban. Precisamente ayer este señor Pompeo anunció que el inicio de la creación de la coalición global contra China. A mi parecer esto huele sin duda alguna el eje de potencias fascistas y nunca va a lograrlo. Y también tenemos que trabajar todos juntos y por eso me pregunto por qué estos señores odian tanto al gobierno de China, al Partido Comunista de China. Porque China ya ha logrado contener la pandemia, porque el Partido Comunista de China y el gobierno de China cuenta con el 98% del apoyo popular. Porque el Partido Comunista de China. Porque el partido y el gobierno de China han liderado al pueblo chino en el proceso de la construcción y desarrollo del país. Porque China ha planteado la construcción conjunta de la comunidad de destino humano. Pasado mañana, o sea, el primero de octubre, va a ser, vamos a celebrar el 71 aniversario de la Fundación de la República Popular China. En momentos de júbilo, el pueblo chino está firmemente con el liderazgo del Partido Comunista de China y el gobierno de China en su lucha por conseguir y realizar el sueño de China. Y también está decidido a unirse a unirse a unirse a todos los pueblos del mundo para trabajar juntos en la construcción de la comunidad de destino humano por un futuro mejor para toda la humanidad. Y por eso hago votos por la paz, la estabilidad y desarrollo a Venezuela y a China. Y los mejores votos al mundo entero para vencer cuanto antes la pandemia. Y estoy seguro que unidos venceremos. Gracias. A continuación escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. En este octavo vuelo del puente aéreo establecido al principio de la pandemia entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estamos recibiendo hoy más de 15 toneladas de insumos. 15 toneladas de insumos de los cuales destacan 300.000 pruebas rápidas para diagnóstico de coronavirus. 200.000 kits para pruebas de PCR. Tres termocicladores que nos van a permitir aumentar nuestra capacidad diagnóstica en otros puntos de la región geográfica venezolana. Más de 105.000 unidades de medicamentos para terapias intensivas, fundamentalmente orientadas a la atención del COVID. 55 ventiladores, entre ventiladores de traslado y ventiladores de terapia intensiva que nos van a ayudar a reforzar y fortalecer nuestra capacidad ya instalada. También llegan 50 concentradores de oxígeno. Este instrumento, estos concentradores de oxígeno nos van a permitir depender menos del oxígeno que se compra a las empresas y podamos tener nuestras propias máquinas generadoras de oxígeno y que definitivamente nos van a ayudar a atender muchísimo mejor la pandemia. Con estas 15 toneladas ya son más de 250 toneladas que hemos recibido de China a través de este convenio que no es solamente un convenio comercial sino el fortalecimiento de lazos de amistad que cada vez se profundizan más. Mucha gente se pregunta ¿cómo hacemos en Venezuela con el bloqueo? ¿Cómo hacemos para con esos más de 30.000 millones de dólares que tenemos retenidos poder acceder a medicamentos y a insumos? Bueno, y este es uno de los mecanismos. A través de los países hermanos, a través de los convenios internacionales, a través del sistema de Naciones Unidas, la OPS, la OMS, de algunas organizaciones internacionales que brindan apoyo y ayuda humanitaria a Venezuela. Así que no nos queda más que decir gracias China, gracias al presidente Xi Jinping por tanto apoyo y por tanta amistad. Bueno, efectivamente, señor embajador, excelentísimo embajador, ministro del Poder Popular para la Salud, ministro Félix Plasencia, también nuestro compañero Ramón Velásquez, general, presidente de Conviasa. Esto de verdad explica todo. Querido embajador, usted se preguntaba ¿por qué la élite que domina, que gobierna en los Estados Unidos odia tanto al pueblo, al gobierno y al partido en la China Popular que está a punto de alcanzar sus 71 años de fundación? Es muy fácil, señor embajador. Mientras ustedes, gracias a este puente aéreo, en estos ocho vuelos, han logrado traer a Venezuela un millón novecientos setenta mil pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19, más de seiscientos ochenta mil kits diagnósticos de PCR, la prueba molecular, más de cuatrocientos trece mil kits de reactivos para la extracción de ácido nucleico, más de nueve coma siete millones de mascarillas, más de uno punto seis millones de guantes desechables, más de ciento treinta y ocho mil trajes de aislamiento y de protección biológica, más de veintitrés mil termómetros infrarrojos, más de catorce mil lentes protectores, cinco ambulancias de aislamiento de presión negativa, cinco termocicladores portátiles para las pruebas PCR, setenta ventiladores invasivos, treinta y cuatro ventiladores de presión positiva, quince purificadores de esterilizador de aire y cincuenta generadores de oxígeno. Mientras eso es lo que hemos logrado con la cooperación con China, que hemos recibido de Estados Unidos sanciones, bloqueo, que hemos recibido de Estados Unidos, que el pueblo venezolano haga colas para abastecer a su vehículo de gasolina, que hemos recibido de Estados Unidos, agresión, ataque, amenazas con el uso de la fuerza. Y como el caso venezolano, muchos casos en el mundo. Señor embajador, si hubiera que manejar el mundo a partir de alianzas, le aseguro que el 80% de los estados libres de este mundo estarían en una alianza del lado de la República Popular China. Es un absurdo pretender agredir y aislar a China por simple interés, en este momento hay que decirlo así, electoral. El señor Trump en su desespero. Señor ministro, ¿cuántos muertos van en los Estados Unidos por el coronavirus? Más de 200 mil muertos. Más de 205 mil muertos. Más de 7 millones de casos. Por supuesto, está desesperado. ¿Qué ha logrado en realidad Trump si no aislar a los Estados Unidos? Enfrentar a Estados Unidos. Y lamentablemente ese pueblo noble se ha visto conducido a un conflicto tras otro conflicto, un frente contra otro frente. Bueno, y ese América primero que decía Trump resulta que cuatro años después es América. Pues Estados Unidos de último en la lista de los países que defienden los derechos humanos, de los países que promueven la paz, de los países que promueven la cooperación. Así que esto es una muestra de por qué el gran capital transnacional representado a través de su rostro político en la Casa Blanca no quiere a la República Popular China. Pero nosotros en Venezuela le estamos profundamente agradecidos a su pueblo, a su gobierno, al presidente Xi Jinping, al Partido Comunista de China, porque cuando usted, querido compatriota, o querida compatriota, ha ido a un CDI y le han hecho una prueba rápida, lo más probable es que esa prueba rápida haya sido traída gracias a la generosidad de la República Popular China. O si le han diagnosticado ya positivo el COVID y le han hecho una prueba molecular, eso ha sido también gracias a la República Popular China. O si está hospitalizado con coronavirus usted o alguien en su familia, los tratamientos también, gracias a nuestros aliados en el mundo, como China, como Rusia, como Turquía, como decía el ministro, la OPS, la Organización Panamericana para la Salud, Naciones Unidas, hasta un punto, pero incomparable. Lo que ha hecho China no es comparable con lo que Naciones Unidas ha ayudado a Venezuela. Nosotros le agradecemos a Naciones Unidas, pero las dimensiones son infinitamente superiores a favor de la cooperación de la República Popular China. No recuerdo yo haber recibido, a menos que me equivoque, de Naciones Unidas, pruebas PCR, pruebas rápidas, no recuerdo yo. Sí se han recibido trajes de protección, sí se han recibido algunos otros equipos, pero lo elemental ha sido gracias a la cooperación con nuestros aliados. Que conscientes del bloqueo unilateral que amenaza la vida de los venezolanos todos los días y que ha costado vidas humanas y que ha costado enfermedad y que ha costado sufrimiento y que ha costado migración, nuestros amigos aliados en el mundo tienen un trato especial hacia la República Bolivariana de Venezuela. En estos días se ha hablado mucho, señor embajador de los derechos humanos en Venezuela. Hoy le estábamos entregando a usted un informe, un contrainforme, por decirlo de alguna manera, ante un informe fraudulento que presentaron unos señores que no han venido a Venezuela sobre los derechos humanos en Venezuela y llegaron a conclusiones absurdas y atroces. La verdad de Venezuela se la hemos entregado a usted, al embajador de Rusia, al embajador de Turquía, de Sudáfrica, al embajador de la Unión Europea, al anuncio apostólico, al coordinador de Naciones Unidas y nuestros embajadores están desplegados en el mundo. Bueno, esto que hace la República Popular China, ese avión que ven ustedes allí, esa carga que ven ustedes allí, esos aviones chinos que han venido, también, porque este es venezolano, este es de conviasa, eso es parte de la política en defensa de los derechos humanos de la revolución bolivariana. China nos ayuda a proteger y a garantizar la vida en primer lugar, y a proteger y garantizar sus derechos humanos. Comparemos entonces, pues. Las sanciones son la principal fuente de violación de derechos humanos del pueblo de Venezuela, del pueblo de Cuba, del pueblo de Irán y de otros pueblos en el mundo. Si aquí en Venezuela está en peligro el derecho a la vida, no es por el Estado venezolano, es por las sanciones, por las medidas coercitivas unilaterales, por el bloqueo, por la persecución inclemente de la élite dominante en Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Es allí la fuente de las violaciones fundamentales a derechos humanos y por eso hemos llevado ante la Corte Penal Internacional un listado con los nombres de los funcionarios, porque allí la responsabilidad es personalísima. Los funcionarios de Estados Unidos que han firmado órdenes ejecutivas, que han promovido leyes, que han firmado sanciones financieras, etcétera, contra la República Bolivariana de Venezuela y han cometido ello, sí crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos, hermanos, China, Venezuela, hace pocas semanas tuve el honor de tener una videoconferencia, una reunión con el amigo canciller de China, Wang Yi, que también es parte del Consejo de Estado de la República Popular China. Y bueno, y con mucha franqueza evaluamos la situación geopolítica. Y tenemos que darle una noticia, pues, a Estados Unidos. Venezuela y China ahora más que nunca van a estar juntas. Y si alguna alianza se formara en el mundo, Venezuela estaría como el primer país apuntado, anotado, en esa alianza por la defensa del pueblo chino, por la defensa de la política exterior, generosa China, de desarrollo compartido, de ganancia compartida, de un destino humano común para todos y para todas, y jamás estaríamos a favor del unilateralismo, de las guerras, de las sanciones, de la explotación, de la dominación. Así que, muchas gracias, señor embajador, muchas gracias al pueblo chino. Y bueno, Venezuela, Venezuela, aquí, tu presidente Maduro, tu gobierno, te ha traído lo que necesitamos para enfrentar en esta nueva etapa el coronavirus y esta pandemia que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Muchas gracias. Más allá de un acuerdo comercial, es precisamente la alianza estratégica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China que se pone en manifiesto el día de hoy con esta entrega, este octavo vuelo que arriba a Venezuela con insumos que desde el inicio de la pandemia suman 250 toneladas. Todo esto ha permitido que Venezuela el día de hoy exhiba el 87% en la tasa de recuperación de sus contagios, de sus casos de COVID-19. Esta es la información que nosotros podemos ofrecerles desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezuela nada de televisión.